¡Ey! ¡Buenas gente forzuda! Vamos con el último capítulo de este culebrón que son el reintento de récord del mundo de peso muerto de Haftor Y bueno, lo que he hecho es recoger más o menos lo que he ido viendo yo de las noticias que él ha dicho y de los enteros que él ha publicado Y vamos a analizar todo esto para valorar y dar mi opinión de si va a lograrlo o no va a lograrlo Y también para hacer la pregunta Primero que nada, una imagen de Robert Haftor es un día que estaba entrenando con su padre y su colega Estaba entrenando cilindro, atrás había una pizarra en la cual había apuntado DL, The Unlift, 507 Yo soy de los que piensan que este 507 allí no estaba porque sí Y que no se les escapó que estuviese allí, o sea que ellos lo vieron y eran conscientes Y creo que hicieron el cilindro de tal forma y grabado de tal forma que se viese aquel 507 ¿Qué es este 507? Se refiere al final de la progresión, que terminará la progresión con 507 Significa el peso a alcanzar, 507 No lo sé, pero de todas formas allí está aquel 507 Entonces esto hace pensar que no se va a quedar en 501 o no quiere quedarse con 501 También hace unos días, mientras estaba entrenando peso muerto, subió un vídeo levantando 470 kilos de peso muerto Aparte los levantó muy fáciles ¡No es nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Hizo una repetición, pero bastante fácil. Esto a mí me da que pensar porque la escalada que hizo Eddie Hall y la que hizo Iván Makaroff fue 470-500. Eddie Hall y Makaroff fue 470-501. Entonces, que Haftor haya dejado el máximo peso levantado en 470 publicado, porque sabemos que una cosa es lo que publica y otra cosa es lo que puede llegar a hacer, o lo que ha hecho, ha dejado 570 levantando fácil y a mí me da que allí entran muchísimos más kilos. Entonces, creo yo que la escalada, sabes que son 3 oportunidades y si hace récord tiene una cuarta. Eddie Hall hizo el segundo tiro 370, tercer tiro 500. Makaroff 470-501. Creo yo que Haftor se irá más a 475-480 en el segundo tiro. Era el primer tiro, perdón. El primer tiro de Haftor, después de calentar, será el de 470 o 475. Bueno, entre 470 y 480 creo yo que va a ir. El segundo tiro ya va a ir a récord, que esta es la otra noticia. Publicó el otro día en la pizarra que estaba haciendo un plan, un esquema, y ponía World Record, segundo intento. Y en este segundo intento se veía el 0-1 de 501. También creo yo que es a posta. Estaban grabando, se veía un 1 y enfocaron un poco a que se veiese el 0-1. Entonces, en el segundo tiro irá por los 501. En principio, si se cumple todo lo que él ha ido diciendo. Entonces, ya os he dicho, habiendo publicado los 470 tan fáciles y yendo al segundo tiro a 501, esto me hace pensar que igual va a sorprendernos. Y al tercer tiro, él dijo que el tercer tiro intentaría 520. Yo no creo que vaya a tanto. Pero sí que igual 510 podría ser. Teniendo los 507 aquellos apuntados ahí como parte de un objetivo, queriendo en el segundo tiro tirar 501, pues veo yo que los 510 igual sí que van a sonar. Me encantaría que el tercer tiro fuese a 520, pero yo creo que era 480, 501,5 y 507, 510. En caso de levantar 500 el tercer tiro con récord, tiene oportunidad para hacer otro levantamiento. En este cuarto levantamiento sí que creo que iría por los 520. Una vez levantas 410, ya de perdidos al río vas a 520. Pero ya os he dicho, lo que creo es que hará esto. Y por último, en fase de descarga total ya, o sea, hace un par de días publicó un vídeo entrenando peso muerto, pero publicó haciendo dos series de tres repeticiones con 350 kilos. ¡ cathedral y tres repeticiones con 300 kilos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!